Hoy va a ser presentado oficialmente Matías Fernández en el estadio de Villarreal. Marcos la toca para José Enrique, José Enrique con el balón, se trataba de apoyar a Matías Fernández. Matías Fernández con el balón, buen detalle de Matías Fernández, quiso hacer ahí. Con el balón ahí está jugando la Forlán, Forlán va a llegar a Matías Fernández. Matías Fernández, qué buen paso, qué buen paso de Matías Fernández. ¡Gol! ¡Gol de Marcos! Sí, la verdad que me ha metido bien el chaval, eh. ¡Qué detallazo de Matías! Mira cómo mete el culo de Arra y de primera, mirando al otro lado. ¡Qué rápido! Consigue tocar a Roabarrena, intenta irse Matías Fernández. Matías que va a encarar, Albión le hace un pequeño nudo, busca una… ¡Uh! Buen recorte, sigue Matías al final. Matías la está pidiendo, frontal del área, recorta Matías, busca el disparo, Matías… ¡Fuera! ¡Fuera! Matías Fernández entrega la pelota para Cani, todo el Valencia encerrado. Matías Fernández, pero sigue, se detiene Matías, disparo… ¡Ahí estuvo Boísta! ¡Claro, claro! Pues una baja más, que se suman las lesiones de Eto'o, de Edmilson, Márquez, Zambrota y Touré. A Viventa, este toca con Matías Fernández, Matigol… Falta… El balón para Franco, va a llegar ahí Matigol… ¡Calla! Cani entretiene ahí la pelota, no tiene prisa, ahora sí… Enlaza con Mati… Mati de dos, atención que se va a quedar solo… Matías Fernández, peleando con Pujol, se la lleva Mati… Mati Fernández… Intentaba ir a Rabona… Punto Últiquen… Patio… cualquiera de los, chame paí… … … Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marcos ha quedado tendido en el terreno de juego. Continúa el balón para Matías Fernández. Asena se perfila Asena, intentaba el remate. El balón le llega a Matigol. Atención que desborda el remate. ¡Fuera! ¡Fuera! Entregó a Cani. Amaga el primer pase Cani. No el segundo balón para Matías Fernández. Forlán dentro del área. ¡Qué parada de riesgo! Despeja Gerardo. Gran pase de Matías Fernández. No hay fuera de juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!